Le ruego que no hagan un diálogo entre asambleístas, tiene la palabra, punto de información. Señor Presidente, por intervío de usted, todos los legisladores tenemos la capacidad de interpretar. Este librito de proyecto de ley orgánica de participación ciudadana, que fue hecho por la comisión anterior, de los miembros de la comisión donde están la señora Presidenta Beatriz Tola, Carlos Pilamunga, Alexandra Osíes, Gina Godoy, Soledad Vela, Eduardo Zambrano, Salomón Fadul, Romel Rivera, en el artículo 78 sobre la silla vacía, dicen que la persona acreditada participará con derecho a voz en los debates del tema de su interés. Nada más, muchas gracias.